hola hola qué tal cómo están bienvenidos a soluciones andro qué bueno que nos visitan ayúdanos suscribiéndote y seguimos haciendo más vídeos para ti no te vayas sin suscribirte por favor hoy tenemos el moto g31 vamos a hacer una serie de vídeos del dispositivo algunas configuraciones básicas que te pueden ahorrar tiempo y te pueden facilitar la vida y sacarle más provecho a tu dispositivo una vez que encendemos el dispositivo lo primero que va a aparecer es esta ventanita de hola y vamos a hacer hoy la configuración inicial tenemos que seleccionar el idioma en el caso que no sea el correcto el que te está apareciendo seleccionas desplazas encuentras el idioma y le das clic o pulsas sobre el idioma correcto nosotros vamos a seleccionar allí español nos da la opción de las regiones el sugerido o algunas otras regiones nosotros vamos a buscar el que corresponde méxico y listo y está configurado la primera opción que es el idioma le damos en comenzar y vamos a lo siguiente nos da la opción de conectarnos a la red móvil insertando la tarjeta sim lo puedes hacer ahora pero no es necesario puedes omitir este paso nosotros lo vamos a omitir en otro vídeo vamos a enseñar cómo poner el chip y la memoria ahora también te da la opción de conectarte a una red wifi puedes seleccionar de la lista la red a la que te deseas conectar o puedes también omitir esta opción no es necesario que te conectes a la red wifi entonces nosotros vamos a omitirlo y le damos en continuar y listo aquí son algunas configuraciones sobre privacidad y servicios que te da motorola la opción de ayudar a mejorar los productos yo la desactivo no me gusta enviar estadísticas del uso dispositivo asistencia de dispositivo mejorada tú puedes determinar si la quieres dejar activa o no la verdad yo creo que nunca la vas a utilizar la desactivamos actualizaciones inteligentes es así déjala activada vamos a continuar y le damos en aceptar y continuar en la parte inferior ahora hay que establecer la fecha y la hora si no es la fecha y la hora correcta seleccionas cada una de las opciones y configurar la opción correspondiente la zona horaria la fecha y la hora una vez que lo hagas le das en siguiente servicios de google aquí tienes la opción de dejar activada usar ubicación permitir búsqueda enviar datos de uso y diagnóstico yo regularmente siempre desactivó esta opción y le doy en aceptar en la parte inferior establecer algún tipo de bloqueo de pantalla esta es una opción si desde ahora quieres agregarle seguridad al dispositivo puedes utilizar la opción de un pin de cuatro dígitos o puedes seleccionar otras opciones de bloqueo de pantalla y utilizar la de patrón o la de contraseña pero también puedes omitir esta opción confirmamos en omitir y esa configuración la realizas después también haremos un vídeo para enseñarte cómo hacer un bloqueo de pantalla quieres activar la opción de obtener más información de motorola sobre comerciales para pronto comerciales de motorola puedes darle aquí en permitir notificaciones o simplemente le das en ahora no eso tú lo determinas yo le voy a dar en ahora no una vez más confirmo en ahora no y listo quieres agregar un tipo de cuenta vincularla a tu dispositivo por medio de motorola puedes aquí registrar un correo electrónico también te van a dar ofertas más comerciales para pronto puedes seleccionar la opción de registrarme si quieres recibir información sobre ofertas dispositivos nuevos etcétera xy o puedes seleccionar la opción de ahora no yo le digo en ahora no una vez más le digo en ahora no y listo una nueva forma de navegar te está aquí explicando la opción de la navegación por gestos puedes darle en comenzar le damos en siguiente en siguiente te está mostrando cómo funciona la opción de navegación por gestos le damos en siguiente ahora te dice que hagas la prueba que desliza hacia arriba ya deslizamos hacia arriba nos lleva a la pantalla principal etcétera xy y de esta manera nosotros terminamos la configuración inicial si no te gusta cómo queda la opción de los gestos bueno también hemos hecho un vídeo o más bien vamos a hacer un vídeo de cómo cambiar a los botoncitos con los que la mayoría de nosotros estamos familiarizados pero esta es una idea básica de cómo realizar la configuración inicial de tu moto g31 esperamos que te sirva si sabes que alguien lo va a comprar o alguien lo tiene y no sabe ni cómo encenderlo bueno pues compártelo este vídeo te lo vamos a agradecer muchísimo por favor regálanos un like suscríbete déjanos un comentario cheque en la descripción más tips trucos configuraciones toda la serie de vídeos del moto g31 te van a servir cuídate mucho te saludamos en el siguiente vídeo